Hola gente, que tal como estáis, estamos de vuelta en Dreamworld, vamos a continuar con nuestra aventura en esta roca apestosa de la que me gustaría algún día poder escapar ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a continuar Los vecinos... los vecinos siguen aquí de fiesta, eh Yo no es por nada, pero... es un buen momento para que me hagan una raid masiva Claro Y... Y erro por aquí, bueno, pues ahí se va a quedar de momento Es un buen momento... esto de aquí, vamos a quitarlo, que me acabo de dar cuenta de esto de aquí Es un buen momento para que me hagan una super raid, ¿vale? y que se encarguen de ella ¿Vale? Sería un buen momento, en fin A ver, ¿cómo estás mi...? A ver, Lumi, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿estás aburrida? Shorty, te lo dije en el último episodio y te lo repito Tienes que mejorar en tus técnicas amatorias porque Lumi esto no parece que le esté terminando de gustar ¿En qué vamos a hacer? Yo que sé, vamos a intentar picar por este lado A ver si esta gente de aquí no se entera Se dedican a estar por ahí Cazador sin armas ¿Quién es un cazador sin armas? Tony A Tony le tengo puesto cazador, pero realmente lo que viene siendo cazar Lo que viene siendo cazar... Realmente no estamos cazando, quiero decir Cazar puede cazar Ditcher Pero el resto de la gente no va a cazar, ¿vale? El resto de la gente le tengo puesto... Shorty, yo no es por nada, pero Lumi no está satisfecha con tus cosas En serio No es un buen momento para que... ¿Esta gente no pasa frío? ¿Vosotros nos congeláis de frío? Estamos a menos 12 grados Están ahí... Yo creo que tienen música y están de fiesta, están ahí... Colón no necesita tratamiento ¿Qué te pasa? A ver, Nani Si se siente bien Si está súper cómodo Si está súper entretenido Tiene asma Es verdad Me habéis dicho en los comentarios que el asma no se cura Beniamin Si El asma no se cura Pero que le puedo hacer un trasplante de pulmones O sea que Si viene alguien O sea, si me atacan Y en alguno de esos ataques Alguien se queda ahí ¡Salvadme! Le tengo que arrancar el pulmón Mental state A Starry se le ha ido la pinza ¿Por qué se le va la... Pero ya no hay... Ya no está el zumbido psíquico, tío ¿Por qué se le sigue yendo la pinza, tío? Aparte del hecho de que hubo muertas Y... Tiene su pata de... Tiene una infección extrema, tío Ya empieza a despelotarse Starry, a ser posible Déjate despelotarte porque... ¿Por qué está pagado todo esto? Déjate despelotarte, ¿vale? Porque me gustaría tratarte la infección catiana Y... No, no Se ha caído, se ha caído Se le ha ido el mixto Se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido A ver Rescatar Ahí está No te vayas Desvestir no Quiero curar Quiero curar ¿Por qué no puedo curar? No está herido Pero tiene una infección, tío No la puedo tratar hasta afectada conciencia Siguiente tratamiento en 5 horas Inmunidad del 90% Esta tía la va a palmar Esta tía... Esta arriba a palmar, tío No quiero que me palme otra persona ¿Por qué el mundo es tan injusto? No me hagáis que palme Starry, de verdad A ver, salud Infección extrema Tratamiento en 3 horas Grupo de viajeros, distrito, meseta ¿Estás pasando por la zona? Compañeros No es la mejor idea que estáis teniendo Ay, Dios Van a palmar Vale Antes de eso Es que quiero estar al quite De curar a esta En cuanto sea su hora de tratamiento Este tratamiento en 2 horas 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Esta gente va a morir He intentado avisarle No cruzáis la esquina No cruzáis la esquina No cruzáis la esquina Vais a morir Aunque puedo conseguir pulmones Pero no Huid Huid No es buena idea Estoy yendo hacia la muerte Huid Ahí está Este es el más listo Dice Me piro de aquí Claro que sí Ha muerto Normal Huye Fred Huye Tiro en la cabeza Creo que Fab está vivo Pero no lo puedo salvar De ninguna manera Así de claro Safe Corre como el viento Compañero Vale Starry ¿Dónde está? Infección extrema Tratamiento en 0,43 Ahora Vente a descansar 0,32 1 Inmunidad del 100% O sea que es imposible Ya que se le cubre ¿Verdad? Vale Se le puede curar No Escúchame Starry Descansar ¿No? ¿Se le ha quitado? Párate No No se le ha quitado Esta es la conciencia Infección extrema Desarrollo Desarrollada inmunidad ¿Es que ha sobrevivido? No sé tío No lo sé No me dice Descansar Es que es una cosa Que nunca he entendido Cuando pone Desarrollada inmunidad Dolor leve Conciencia debilitada Movimiento malo Si parece que no Que no hay nada que pueda hacer Vale Se pone unos nuevos pantalones Porque dice A ver No voy a ir por la vida Sin pantalones Y sale un poco A tomar el fresco Que es lo mejor Para una persona Que está enferma Salir a tomar el fresco A menos 6 grados Sua hija le dice Oye Yo soy médico Y te diría Que esto igual No es lo mejor Que puedes hacer Y está río No es lo mejor Que puedes hacer Pues me voy a comer No sé qué No sé qué Mira a la mierda Me voy a trabajar Está río No es por quejarme Pero está bien Por cierto A Lumi le dije Que tenía unos malos días ¿Vale? Lumi tenía unos días Que estaba un poquito regular Que decía Que estaba aburrida Vale Parece que ya se le han pasado Un poco las gilipollas Con lo cual Podemos volver a decirle Que Oye Lumi Ponte a currar Que aquí No hemos venido A hacer el mongolo ¿Vale? Venga Aquí está todo el mundo Palmando Está todo el mundo trabajando Tú no eres menos que nadie En otro orden de cosas Me gustaría salvarte Pero es imposible Tío No tengo Teenage mujer Me estoy muriendo Nadie va a venir a salvarme No La verdad es que no Tú también te has dado cuenta ¿Verdad? No puedo salvarle O sea Me gustaría poder salvarle No quiero que esta mujer Muera aquí Sobre todo con esos pulmones Tan bonitos que tiene No, no, no No quiero salvarla Quiero salvarla Pero no puedo salvarla ¿Cómo podría salvarla? Pensemos una estrategia No hay estrategia que valga Si fuese otra gente Lo de los jabalí Me la jugaba Tío Me asomaba Hostia tío Pero estos crueles Que son unos hijos de fruta Es que están ahí Como partiéndose El culo Y está aquí Estoy muriendo Lo sé que están muriendo Pero no te puedo salvar Dolor extremo Tío Esto es muy cruel Colega Esto es jodido Tío Y yo aquí Durmiendo Y se oye de fondo No quiero morir Sacarla Que alguien me salve Y nosotros No podemos Tío Esto es súper chungo Mírala Ahí retorciéndose Del dolor Congelándose No No puedo hacer nada No puedo Si me asomo Voy a morir Vamos a morir Todos No hay forma humana De salvarlo O sea Si yo sacase aquí Una persona Que dijera Seguidme 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 Y mientras me siguen No puedo dejar Que alguien muera Vamos a intentarlo Shorty Los cojones Shorty Escúchame No Ni de coña Shorty Escúchame Shorty Shorty ¿Qué? A veces Alguien es llamado A ser un héroe Y una mierda Como una Shorty Vas a hacer algo De lo que te vas a sentir orgulloso Y una mierda Como una Vamos a intentar salvar a una dama No podemos dejarla morir ahí ¿De acuerdo? Tenemos que hacer todo lo posible Vente aquí Shorty va a morir ¡No quiero morir! Shorty Vas a ser un puto héroe Vas a ser un puto héroe ¿De acuerdo? Solo tienes que ser rápido ¿Pero cómo voy a ser rápido? Si tengo que cargar a una persona que se está muriendo Shorty Vas a ser un puto héroe ¿Vale? Se te va a recordar Joder Las cosas se complican Shorty A ver ¿Dónde está el animal loco? ¿Una de esta? Este es el ahí del mixto Bueno Voy a suponer Que estos bichos Se van a encargar de Shorty Tú a lo tuyo Shorty Vamos a intentarlo ¿Vale? Vas a ser un puto héroe Cúbrete ahí Vale Creo que te han visto Shorty Shorty creo que te han visto Ok Shorty Este es el plan Coge a la chica Y corre muy rápido ¿Vale? Corre como muy rápido Corre Cizaguea Cizaguea Shorty Cizaguea Rápido Shorty Vamos Tú puedes Shorty Corre 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 No pasa nada Te ha dado un poquito No es nada Sigue corriendo Sigue corriendo Shorty Sigue corriendo Shorty Madre mía Shorty Que lo consigue Vamos 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 Y el otro Joder Me han dado un teo en el culo Me han jodido el culo Tranquilo Shorty Tranquilo Confío en ti Muy buena Shorty Muy buena Shorty Cuidao con el oso Vamos Shorty Vamos Shorty Shorty eres el puto héroe Colega Eres un puto héroe Lo sabes Estoy de mal humor Si Ya se que estás de mal humor Pero tampoco te pongas ahora así ¿Vale? Quiero decir Has salvado a alguien Has salvado a una mujer Iba a morir de frío Iba a morir ahí Lo más grande Y la has salvado Eres un puto héroe Shorty Eres un puto héroe Lo sabes Siempre me he metido contigo Siempre he dicho que eras un poeta de mierda Hoy Hoy Me han roto el culo Si, si Te han roto el culo Pero Perdida de sangre triva Una Dolor serio Me han jodido el culo Tranquilo Tranquilo Ya te están curando Si te van a curar ahora No te preocupes Mira Venía Te estás curando Swahor está curando a la otra A ver Shorty Vale Feb ha recuperado la capacidad para caminar Y Shorty Se va a curar Ya mismito Estamos dando de comer Shorty te vas a poner bien Y nada Tío ¿Qué es lo que te han hecho? ¿Qué te han hecho? Me han jodido el culo Sí, vale Te han jodido el culo Igual Es una putada Pero oye ¿Cómo que oye? ¿Cómo se nota que a ti no te han dado una Un Un tiro en el culo? Feb 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 Yo creo que no deberías irte Feb Así te lo digo A ver Te he salvado una vez Pero si te vuelvas ahí Shorty te va a mandar a la mierda ¿Eh? ¿Ves? Shorty ya estás curado por completo Macho Joder No podemos salvar a la otra persona Pero Feb No creo que sea buena idea Que te vayas ¿Vale? Vale Te falta una oreja Te falta un riñón Hostia Te falta un riñón Te falta una mano Y te falta el cuarto dedo del pie izquierdo Feb No te recomiendo que te vayas ¿Eh? En serio Va a intentar morir Shorty Ni unos cojones Ni un cojón de pato se va a escapar esa tía Dame la espada Que se pira Que se pira Que se pira Que se Ha pillado la espada Sí, pero se va antes de que me dé tiempo Ven aquí Feb Ven aquí Shorty Ya estás arrestado No se puede No hay camas asignadas Sí hay camas asignadas Esta camas es para Ahí está Escúchame Shorty 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 Píllala 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 Va a morir Va a morir ¿Será gilipollas? Pues no la salvo ya más veces Ya que le den por saco Es que tío Que te joda Es que es un normal Shorty Ni una mierda como una casa Shorty Escúchame No Ni de coña No pienso volver a hacerlo Te lo digo en serio Me han jodido el culo No pienso volver a hacerlo No, la verdad es que no podemos hacerlo Es que aquí sí que es verdad que no puedo hacerlo Shorty Lo has intentado Lo has intentado tío Lo has intentado Venga ¿Dónde vas? A sembrar patatas Dí que sí Tío Lo he intentado Pero si es un normal Yo no puedo hacer nada ¿Vale? O sea Ha salido a la muerte Y aquí ya sí que es jugársela Una cosa fue aquí Pero aquí ya Que muera tío Me den por saco Shorty ha sido un héroe Shorty ha sido un héroe No ha servido para nada Sí Para tener una cicatría en mi culo Vale Para eso Pero Tío Shorty Yo estoy contigo Lo hemos intentado ¿Vale? Quiero dejar constancia De que hemos intentado Hacer un rescate Pero aquí ya sí que es imposible Tío Aquí ya sería morir No, no, no Aquí sería morir Lo siento a Feb Pero eres gilipollas Así de claro te lo digo También es verdad Que cuando ha salido por la puerta La tenía que haber pillado corriendo Pero Un eclipse Bien Nos quedamos sin energía eléctrica No, no, no pasa nada No, no hay ningún problema La verdad Todo va bien Todo va De puñetera madre Vale Mientras tanto Mientras tanto La colonia No pasa tampoco mucho También te lo voy a decir Quiero decir La colonia Estamos ahí Bueno Vamos ahí Un poco a nuestra En un puesto que estén en home Ah Vale Pero esto Vale Le voy a poner un restrictor Y voy a suponer Que no me hacen Nada muy raro Lo voy a tener vigilado Con el un restrictor Esta gente también se podía morir De frío Colega Están a menos nueve grados Y están como en su puñetero Barrio Colega Me siento fib Pero que quieres que te haga Encima que me he gastado Puto Farmacia buena No me sale ahora la palabra Medicina es incurarla Tío Para eso Para que muera La culpa es mía Porque Si no La culpa es mía Real Soy hard De verdad te parece Que es un buen sitio Ponerse a tomar el fresco Con menos nueve grados A las cinco de la mañana No sé Lumi ¿Dónde va a activar esto? No Todos sabemos Cómo va a acabar eso Vale Feb ha contraído Una función en su torso Bueno pues Feb va a morir Como una gilipollas A ver ¿Qué quieres que le haga? Así de claro Te lo digo Compañero Feb va a morir Feb ha muerto Ya Bueno Quizá Para la próxima vez Feb Pues No sé La culpa es mía En cuanto lo ha visto salir Por la puerta La tenía que ver Y se jode Una estufa Claro Sí Culpa mía Porque en cuanto eso La tenía que Supongo que alguien Vendrá a cubrir Que de hecho Teniendo en cuenta Que aquí solo vive Ditcher Ditcher Te podrías venir A dormir aquí Vale Dormimos todos En esta habitación Colocamos Colocamos aquí En moviliario Una lámpara De pie Colocamos En temperatura Un conducto De ventilación Y duermes aquí Tío Y esto se puede Apagar Y no gastamos Tanto Tío Y esta de aquí También se puede No Prohibirlo Y esta de aquí También se puede Apagar Y esta de aquí También se puede Apagar Esta si la podemos Dejar encendida Porque estamos Ahí todo el rato Pasando Pero Eso Podemos hacer eso Construye ahí la lámpara Construye ahí esa Es perfecto Y que Ditcher Duerma aquí Tío Vale Y nuestro pollo Lisiado sigue ahí La verdad Lo tenemos un poco Porque no hace compañía Tampoco te creas tú Que hace mucho más Pero guay Vale Y vamos a terminar De investigar El reactor de antimateria De la nave Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía Yo no sé la nave No tenemos ni hierro Ni componentes Me habéis dicho Que puedo Fundir Mierdas de esta Supongo que ¿Dónde tío? ¿Dónde puedo fundir? En la fundición eléctrica Muy bien Soy muy inteligente Estras metales Aprovechables De escombros metálicos Y de otros objetos metálicos Consumen mucha energía Estoy yo como para hacer esto Pero No es esto ¿Verdad? No Esto es el Fualet Smithy Vale Pues debería de hacer eso Para conseguir hierro Fundición eléctrica Tío Vale Vale Y este es el Component Assembling Bench Que lo tengo para nada Hacer un componente Ah La receta Make component Requiere habilidad Abajo indicada Ninguno de los colonos Tiene estabilidades Joder hermano Vale No pasa nada Vale Fundición eléctrica Me mola lo de Fundición eléctrica Vamos a ponerlo aquí en la calle Porque Why not Una fundición es mejor tenerla Ahí fuera Y que me la vayan construyendo Tío me jode Porque podríamos haberla salvado Pero Vamos a ver No puede haber un eclipse Y una llamarada solar ¿Vale? No me joda Juego O sea Si hay un eclipse No hay una llamarada solar Las dos cosas no pueden hacer O hay un eclipse Vale Hay un planeta delante del sol O hay una llamarada solar Me importa un cojón de pato Hay un planeta delante No me puede afectar Las llamaradas solar Los cojones No me afecta ¿Sabes? O sea Las llamaradas solar Atraviesa toda la puñetera luna Y me da de lleno ¿Se puede estar más jodido? ¿Se puede estar? Ok ¿Por qué hay un círculo Alrededor de Tan 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 ¿Por qué hay un círculo De nieve Alrededor De esto de aquí? ¿Alien? Sí, Pei Claro que son aliens No lo estás viendo Puede que sea Algo de los aliens Pei Te estamos diciendo Que son de los aliens No lo estás viendo Son gusanos gigantes Con metralleta No quiero ser Con piranoico Pero puede que sea algo Puede que los aliens Hayan hecho Que sí, Pei Si están aquí No lo ven Ah, vale No, no Es que no me había dado cuenta No, lo siento Lo siento A ver, Shorty Shorty Shorty, dime algo ¿Qué quieres que te diga? Me han roto el culo Vale, pero Eh, macho Ya, ¿no? Ya Tío Encima no ha servido para nada Porque era gilipollas Y estaba mirando Lo que no tenía que estar mirando Y la tía ha escapado Y le han pegado un tiro en la boca Bueno, un tiro Así, una metralleta Bueno, yo me entiendo Voy a mirar las estrellas Déjame en paz Vale, de acuerdo, tío Está mosqueada Pero Vale, investigación finalizada Tenemos el reactor De antimeteria de la nave Lo siguiente que vamos a investigar Va a ser Yo qué sé El ordenador central de la nave Mismamente, ¿no? Vamos a investigar El ordenador central de la nave ¿Por qué? No, que es lo peor Que puede pasar No, en serio Me apetece una raid Randy No me puede matar una raid Que se encargue de esta gente Es que yo creo que esta gente Se encarga Es peor todavía O sea, tendrían que venir 50.000 millones de personas Para que esta gente Realmente son mis perros guardianes Lo que pasa es que Matan a todo lo que se menea Lo bueno es que están aquí Al lado de su Su esta Y no se mueven mucho No les ha dado por intentar Meterse aquí dentro Lo cual agradezco Bastante Juego Gracias No les ha dado por Por meterse ahí Y eso siempre Interior menos 5 grados Aquí está 11 grados No, vean Esto no mete tantísima calor Como podría uno pensar ¿Vale? Ok Juego Ya sé que te lo he pedido Pero Bueno Pues nada Vamos a Quiero un momento Quiero hacer un minuto De silencio Por la vida de Andy Lynx Ruber Philly Tobias Walter Hila Y Copland ¿De acuerdo? Esto ¿Qué? Ok Vale Se van a preparar Más de lo que yo esperaba De hecho Se están preparando Mucho más De lo que yo imaginaba Vale No es una raid Es un sieg Me quieren ¿Dónde estás con el timer, tío? Me van a tirar mi No Hijo de la gran Ok Me van a tirar Morterazos Colegas Pilla el mortero Pilla el mortero ¿Quién dispara bien Con el mortero? ¿Quién dispara bien Con el mortero? Vale Esto es un problema No pasa nada No pasa absolutamente Nada Te está poniendo nervioso Un poco Déjame en paz A ver Coño Aquí Tiro Lumi Tira pa No hay abuses Cercanos para Lumi Lumi No me joda Tiene que haber abuses En algún sitio ¿No hay abuses? ¿No hay abuses? ¿Cómo coño No hay abuses? Mesa de maquinado Producir abuses para artillería Empezar a hacerme obuses de artillería ¿Quién puede venir aquí a hacer esto como si no hubiesen mañana? Ditcher Joder, siempre tengo que... Ditcher Ponte a hacer obuses Venga No tenemos mucho hierro para hacer obuses ¿Dónde vas? ¿A soltarlo? Déjate de soltarlo Alguien vendrá Ditcher Tengo que ir a por el hierro Joder Vale, vale, vale Tienes razón Tienes razón Tienes razón Venga Siguiente Voy a por el hierro Que alguien lo recoja Y que lo lleve No Sí, Tony Vamos, Ditcher Vamos Vale He oído el primer bombazo He oído el primer... Lumi Dime Operar mortero Lo estoy oyendo No sé dónde están cayendo Pero los estoy... Madre mía Menos más que son más malos que yo Vale Lumi Voy para allá Voy para allá, jefe Pillo un mortero Meto el mortero Enganchado Bien Nuestro objetivo Es su mortero ¿De acuerdo? Forzar ataque Sobre su mortero No lo veo No lo veo Donde está cayendo el suyo No lo he visto Donde ha caído el suyo Vale Nuestro va a disparar En 7 segundos Obús cargado Fuego Voy por el aire Lo veo Viene aquí Viene aquí Puede ser un impacto Puede haber impacto Puede haber impacto Disparamos en 50 segundos Volvemos a disparar En 50 segundos Ditcher Dime ¿Qué mierda me estás haciendo? No lo sé Pues ya te lo digo yo Vente a... Hacer morteros Tío Están disparándole Hijos de puta Menos más que son malísimos Y no me... Creo que no me han dado Todavía ni una vez No, no, no Esa sí me ha dado Hostia Esa sí me ha dado Bolega Esta sí me ha dado ¡No! ¡Mi pollo! Hijo de la gran... ¡Mi pollo! Tenemos... Eh... Bombero a tope, ¿no? Sí ¡Viuum! ¡Viuum! ¡Estarris! Levanta que estamos ardiendo ¡Viuum! Apagar el puñetero fuego ¡Estarris! ¿Qué haces? El fuego ¡El pollo! ¡Que me matan el pollo! ¡Apagar el fuego! ¡Que la casa es de madera! Apagar el fuego ¡Estarris! ¡Qué mierda! Estarris no es bombera Apagar el fuego 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 Vale ¡Pollete! ¡No! ¡Hijos de la gran... Moriréis Moriréis muy fuerte Que hará sobre vosotros Todo mi odio ¿Seguimos disparando? Sí Seguimos disparando Disparo en 40 segundos ¡Ditcher! ¡Dime! ¡Más mortuero! Disparo en 30 segundos 27 segundos 20 segundos 15 segundos 10 segundos ¡Me cago en su...! Vale Hay una puerta Que tenemos que cerrar Instrucción Muro Madera Esta 6 segundos 4 3 2 ¡Hijos de mi guarda! 1 Fuego ¡Impacto! La has hecho pupita La has hecho... No la he matado al mortero Que es lo que me jode Pero bueno Madre mía Como se está poniendo La cosita de tensa Esto es casa, ¿verdad? Eso es casa, ¿verdad? Eso es casa, ¿verdad? Sí, es casa Apagarme el fuego del huerto Por favor Apagarme el fuego Vale, vamos a dejarlo por aquí Tan, 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 tan La cosa se está poniendo Apretada Yo no digo nada Pero la cosa se está poniendo Bastante tensa Señores Espero que os esté gustando Tanto como a mí La verdad es que este Este juego mola un huevo, tío Porque las historias Que se montan, tío No las puedes prever Y de repente Se montan unas historias Muy guapas Señores, espero que os estéis gustando Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós